Como habíamos anunciado, retomamos las movilizaciones, lo que llamamos nosotros los lunes al paseo. Sabéis que a nivel del Estado lo suelen llamar los lunes al sol, pero nosotros le quisimos dar un toque de aquí de Linares, como nos concentramos siempre aquí en el paseo de Linaresjo, pues lo llamamos los lunes al paseo. Retomamos las movilizaciones, que no serán las únicas, pero es un lugar de encuentro común, donde todos los pensionistas saben que los lunes nos vemos aquí, hablamos de todo lo ocurrido en pensiones, pues no van a ser las únicas movilizaciones. Continuaremos con la movilización que tenemos empezada por la apertura del segundo edificio del geriátrico y a nivel de esta TAS se está preparando una manifestación en Madrid el día 16 de octubre, entonces nosotros colaboraremos y haremos desde aquí preparación. Se va a hacer por parte de la plataforma de Rota una marcha a pie andando desde Rota hasta Madrid, que culminará el día 16 allí en la manifestación. Entonces las plataformas de aquí de la provincia tenemos pensado acompañarles, ayudarles a su paso por las cuatro etapas o cinco etapas que van a hacer en la provincia. Entonces no será solo esa manifestación, pero la gente y los pensionistas y la ciudadanía de Linares sí sabe que aquí todos los lunes nos reunimos, hablamos de las pensiones, de cómo podemos mejorar y cómo podemos garantizar el sistema público de pensiones. Las reivindicaciones, ¿por qué nos concentramos? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué siguen las concentraciones? Pues siguen las concentraciones porque si no ponemos remedio con movilizaciones o otras cuestiones, para enero de 2020 la revalorización que tenemos de las pensiones es el 0,25%, porque sigue vigente la reforma de pensiones que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que preveía el 0,25 para cada año. Eso se cambió con movilizaciones para dos años y se fue incluyendo año a año en los presupuestos. La subida según el IPC, pero resulta que nos encontramos aquí porque el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un año y no ha garantizado por ley la revalorización de las pensiones con el IPC. Y entonces seguiremos reivindicándolo. No es el único motivo, como tú decías, vamos a recordar las reivindicaciones. Reivindicamos que la pensión mínima y no contributiva se eleve más que el resto de las pensiones para eliminar esa brecha, de forma que tengan una pensión digna. Entonces vamos a reivindicar una subida progresiva superior, igual que ha pasado en estos dos años. En estos dos años subieron las pensiones contributivas normales, subieron el 1,6% el IPC y las mínimas y no contributivas subieron el 3%. Reivindicamos lo mismo, reivindicamos que paulatinamente se vayan introduciendo mejoras para que desaparezca la brecha de género tan grande que hay en las pensiones. Reivindicamos que se derogue, como hemos dicho, las reformas de pensiones de 2011 y 2013. La reforma de pensiones de 2011 lo que hizo fue elevar, entre otras cosas, la edad de jubilación hasta los 67 años. Resulta que lo estamos casi asumiendo, pero es una incongruencia. Un país con la mayoría de su gente joven parada y resulta que elevamos a la edad laboral dos años más cuando las personas menos pueden trabajar. Entonces, esas son algunas de las reivindicaciones. Reivindicamos, muy importante. Por eso decíamos que es preciso, gobierne quien gobierne, es nuestro lema, seguir con las reivindicaciones. Una cosa muy importante, el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió, cuando la moción de censura y accedió al gobierno, se comprometió a derogar la reforma laboral. Ha tenido un año y no ha derogado la reforma laboral. La reforma laboral ha traído precariedad para todos los empleos, precariedad para la gente joven, precariedad para los nuevos contratados. Pero esos mismos salarios precarios, contratos precarios, han traído cotizaciones precarias que luego van a ser un lastre para cuando esas personas entren en edad de jubilación. Y que, por supuesto, también son un lastre la arca de las cotizaciones porque la Seguridad Social está ingresando menos. No será que es que quieran que ingrese la Seguridad Social menos. La Seguridad Social tiene que tener los ingresos normales como siempre tenía y siempre ha sido sostenible el sistema. Ahora, si vamos vaciando los ingresos, podemos poner en duda la sostenibilidad del sistema. Que gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. Había una esperanza importante en los presupuestos que se hacían para el año siguiente y esos presupuestos decayeron fundamentalmente porque el presidente del gobierno, que tenía esa prerrogativa, la hizo caer. Y cayó como tantas otras promesas que, como ha dicho el compañero, venían de la moción de censura. Como consecuencia de eso, nosotros tenemos que retomar claramente ese lema. Actualmente estamos en peligro de que esa posibilidad que estaba consensual, que todos teníamos la esperanza de que las promesas que se habían hecho antes se cumplieran. Desgraciadamente, en este periodo de zozobra, resulta que se ha retomado la cuestión del pacto de Toledo, que significa echar mucha agua a las reivindicaciones que ya estaban afectadas. Estamos en una situación que tenemos que hacernos fuertes, principalmente en ese lema de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y tenemos, además, el hecho significativo que, como bien ha dicho Ildefonso, simultáneamente a que los compañeros vengan derrota, desde Bilbao viene otra marcha igual para que se tenga el simbolismo de que España, de alto en bajo, está tocada por el tema de las pensiones. Son cuestiones importantes y que estamos en un momento en el que, como insistimos siempre, la ciudadanía tiene que estar al cabo de la calle de qué está pasando, qué hay con este juego de formar un gobierno de progreso o no formarlo. Y de eso depende mucho el futuro de las propias pensiones. Esa es una de las misiones que tenemos con esta vuelta al paseo, que estamos donde estamos, que seguimos reivindicando lo mismo y que las promesas que se hayan hecho no caigan en el agua.